En un mundo donde la vitalidad y el bienestar son esenciales, surge una nueva experiencia. Te presentamos Gano Rico, Choco Rico. Una deliciosa bebida, elaborada con los mejores ingredientes, sin azúcar añadida. Y el sabor intenso del cacao, perfectamente mezclado con Gano Dermalucidum. Únete a la revolución del bienestar y haz de cada día una experiencia deliciosa. Gano Rico, Choco Rico. Disponible ahora en Colombia.